¡Hola a todos! Yo soy Ian y estamos de regreso aquí en Crash Bandicoot y vamos a continuar donde lo dejamos. En la parte pasada no pudimos jugar este nivel que es el jefe de este pequeño mundo, que es el buen Papu Papu. Uy, esta obeso. Ahorita vamos a hacer que enflaque. Fácil. ¡Ya muérete! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ahí está, sin ningún golpe! ¡Jeje! ¡Ay Dios, ya tenía ganas de grabar! Bueno, ahora vamos al nivel de Rolling Stones. ¡Uy, como lavanda! ¡Ah, mira! ¡Me quitaron la Kuwaku! ¡Ah, no me había dado cuenta! ¡Vamos a romper todas las tijitas! ¡Una Tauna! ¡Esta es una Kuwaku! ¿Qué les puedo contar en lo que yo paso este nivel? Pues yo ahorita... Bueno... Hoy es treinta. Y este video... ¡Uy! ¡Ay, ya miren! ¿Se acuerdan que en la... Hace unas partes pasadas... ...yo les había dicho que... ...había otro tipo de bonus? Pues... ¡Los vamos a ver ahorita! Nada más tengo... ...que recoger la... ...otra cabeza... ...las otras dos cabezas del sujeto este que se me olvidó su nombre. ¡Ja! Ay, ya me morí. Bueno, a lo que iba. Este... Ahorita es treinta y este video lo van a ver hoy mismo. Ehm... Sí, lo van a ver hoy mismo. Y ahorita esto... ...lo estoy grabando muy tempranito. Son las... ... diez treinta y cinco. Ay, ya me va tarde. Y ustedes lo van a estar viendo como por las... ... doce. Este video. Si no es que... ...un poquito antes o un poquito después. Mmm... ...y ahorita acabo de regresar de jugar... ...Yugio Forbidden Memories. Así es. No nada más es Yugio Forbidden Memories. No, también me gusta jugar... ...los demás juegos que hay del... ...de Yugio. Y estuve un ratote farmeando... ...ya ves y casi todo eso. Mmm... Y ya. Es básicamente lo que he hecho hasta ahorita la... ...es lo que va del día. Obviamente ya hice mis... ...y haceres... ...para poder grabar esto. Porque en serio no me gusta tener... ...mi... ...cuarto todo desordenado. ¡Aaah! Ah, no, mira si me dio una luz... ...al... ...urbuca. Mmm... A ver... Ah, cuidadito aquí. A ver, vamos a usar las... ...las flechitas. ¡Ni modo! ¡Rinca! ¡Ni modo! ¡X! ¡Rinca! Checkpoint. Otro vínculo. ¡Eh! Otro vínculo. ¡Ah, vale! ¡Ay! Una segunda. Mmm... ¡Mmm! Bueno... ¡Mmm! Tata, matatata... Aquí está caja rota. Acá. Mmm... Por cierto... Este... Si es la primera vez que lo están viendo mis videos... ...o ya están aquí... ...ya llevan tiempo en el canal... Pues quiero invitarlos a que se pasen Por la guía de Pokémon Esmeralda Que estoy subiendo apenas Y también por la segunda repasada De Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Oye, ¿qué fue eso? Y no se olviden de suscribirse De dejar un su pulgar arriba Y si quieren dejar un pequeño comentario Ustedes lo pueden dejar Créanme que los leo todos Bueno, nadie comenta Uy, vamos a usar aquí la gema azul De hecho, aquí se ve la mera entrada Hacia allá abajo Nada más necesitamos la gema azul Y ya podemos bajar, no podemos brincar así Como tal, porque nos quitan una vida Ya me quitaron una vida A ver, concéntrate Bien Get tú Y se acabó el nivel Ah Ah, entonces la otra cabeza estaba Donde estaban las cajitas TNT Bueno, ya ni modo Nos vamos Ah, ya está el nivel del jabalí A ver si puedo sacar todo Están las cajitas Mira el Crash loquillo Una, dos Tres Está bien Bien Tengo catorce vidas Bien Bien Bien, 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 bien Desde el otro lado Venga Está Venga Ya me caí Rompe Brinca Rompe, rompe Esquiva Brinca Bien Aquí están todas las cajitas Nada más falta Esta parte creo Y ya Ahí están las tres Brinca A tu compañero muerto Brinques Brinca Brinca otra vez Y te vas De este lado No, entonces es del otro lado Chale Bueno, pero ahí está Ya pasamos el nivel Hijo Para acá Para acá Para acá Rompe, rompe 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 Ah, ya se Ahorita Sí, ya podría agarrar las tres cajitas Ahorita ya No ¿Qué pasó? Agarra las pinche Crash Dale Vámonos Falta poco Ahí está Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí está A este lado Brinca No Brinques Se brinca Ahí está Y así se pasa Este nivel No Entonces sí Me faltó una caja Bueno Pues vamos a Nativo Fortress Tuku 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 Mala una Brinca 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 Ahora está Del otro lado Otra vez Ahí está Ahora vamos a Paraguacu Es tú Y tú Ustedes Adiós Adiós Chinguito Adiós Plantitas Muy bien Dos taunas Ay Dios No sé Qué dicen Ahí Más Ver Esta Fíjense Dios No te vais A quemar Adiós Changuito Venga Vamos a Para ti Y te vas Para tu casa Y yo también Para tu casa Chango Bien Bien Adiós Ay Dios Es un Caigo Muérense Ahí está Chango Bien Múérense Vamos rápido Ah Que te quemas Y ya me caí Vámonos Quédate tú Venga Pasa Quédate aquí No te vayas a caer Ahí está Cuídense Vidas Adiós Ahí está El tercer Vamos Vamos A guardar A ver Ahora sí Voy a ver Si no Me muero Ahí está Pejita rota Ahí está 19% Entramos aquí Para guardar Update Save game Aquí Así ya Ok Todavía no sacado El nivel Rayos Voy a meter la carro Ahí está Y ya me caí Soy tonto Ok Ah Mira Aquí hay un Quédate un poquito Se pasan por acá Se me saltan Todo esto Ah Ok Sí Y ya me caí Y ya me caí Nada más que se van a agarrar esta parte Ustedes síganse así todo derecho Y cuando ya Este Puedan pasar Se queden estancados Váyanse por arriba Así Ah Ya está Adiós Y ya me caí otra vez Bueno Ok ¿Yo en cada parte ¿Me voy a estar muriendo o qué? Vámonos Ok 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 Creo que esto paso Porque estoy grabando muy temprano Y aquí Y aquí Adiós Adiós Tortugas Ah, ¿qué fue eso? Si le giré, soy A ver, vámonos otra vez Ya tengo ¿Qué onda? Ah, ni modo Y ya me cae otra vez Por cierto, para los que se preguntan ¿Por qué estoy subiendo judio? Por bien, de memoria otra vez Nada más por el simple hecho de que Estamos sacando un personaje oculto Y de paso lo hago con mi voz De todas formas, si les molesta No va a durar mucho, nada más van a ser Según yo creo que hay unas 6 partes Creo Y después de este video voy a estar subiendo Más videos relacionados con judio Así que, por ahí, por si se quieren dar una vuelta Pues lo estarán viendo Y si no, pues Pues para los que no están viendo Lo que subo de judio Pues una disculpa Ay, pues ya, este Me estarían viendo la próxima semana Con más, este Pokémon Esmeralda Y con más Crash Bandicoot Y aquí vamos a usar la gema Roja Nos va a llevar hacia el cielo Esta cosa Ah, ¿qué pasó? Estúpidas plantas Ay, me regresas hasta otra vez Quédate tú Vámonos Ya te Ponga cajita Y ahí está Bueno, me voy a arriesgar Ah, mira También aquí hay otro Otro atajo Y ahí está, ya Se acabó el nivel Bueno, en lo que Terminamos esta parte Les voy a contar Más o menos Qué es lo que voy a hacer Después de subir Bueno, de terminar este La resubida de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Uy, cuatro vidas La La guía de Pokémon Esmeralda Ya con todo Me quede otra vez Ah, y Terminando Esta guía de Crash Bandicoot Este Tengo planeado Subir Ay, Dios Otra vez Lo empezamos otra vez No, no Este Tengo planeado subir No sé si Ninja Gaiden Sigma 2 Y Resident Evil 4 A la par Oh Es que no sé Ya estoy en esa duda ¿Qué les voy a subir Después de esto? Bueno, déjenme En los comentarios Este Yo de una vez Estoy dejando este aviso Pero ya Ya va a ser Hasta cuando me acabe Se acabe En esta serie de videos Entonces sería Ninja Gaiden Sigma 2 Si Resident Evil 4 O si no Díganme Déjenme En los comentarios Si quieren que suba otra cosa Me digan No, no subas Ninja Gaiden Ni Resident Evil 4 Pero no saben Que otra cosa Subo Pues ya Ya veré Que les estaré subiendo Pues voy a dejar Esta parte Hasta aquí Espero les haya gustado Este Se hayan entretenido Ya llegamos a la segunda isla Ya falta Muy poquito Para acabar Esta primera Pasada Si no Es que Es esta Y otras dos Y ya se estaría acabando esto Este Dejen su like Suscríbanse Si Si son nuevos en el canal Y acaban de encontrar Este bello y hermoso canal Que apenas está empezando En este Ciberespacio Llamado YouTube Pues bueno Yo los dejo hasta aquí Yo soy Ian Y los veo La próxima semana Con más Pokémon Esmeralda Ninja Pokémon Esmeralda Crash Bandicoot Y Junior for Men's Memories Adiós